Me suena Lovers, tenemos un invitado especial en esta entrevista y yo primero quiero que me digas, ¿cómo te llamas? Leonardo Leonardo, tú eres el nieto de Mariana Ajá ¿Y cómo te la estás pasando en esta grabación? Bien Bien a secas Pues sí, bien Yo te veo muy divertido, dando vueltas por todos lados, diciendo hola y adiós Pues sí, pero... ¿Qué tal la pasaste en la resbaladilla? ¿Rico, no? Pues sí, sí, sí Se sentía rico, pero también muy bajito O sea, tú quieres un juego más grande Pues sí, pero me lo pusieron bajito ¿Cuántos años tienes? Seis ¡Ay, esto es precioso! Oye, ¿te gusta ser actor? Sí ¿Sí? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Quieres seguir siendo actor? No, bailarín Ah, bueno, pero se quiere dedicar al arte, ¿no? ¿Cómo ves, Moni? No, pues muy bien, ¿no? ¿Y qué clase de baile te gustaría hacer? ¿Hip-hop? Hip-hop me gusta, pero... ¿O clásico? No sé qué es eso, pero... Este, como ballet, como... Contemporáneo Bueno, tú ves muchos estilos de baile y de ahí decides cuál Oye, Moni, y hablando del arte, de baile, de comedia musical Te vamos a poner una canción que sabemos que te trae buenos recuerdos Ahí te va No, no queremos que llores, Moni Pues mira Primero, pues ser hija de este maravilloso ser Me, me... Es mi pilar, hablando de pilares Este... Padre maravilloso con el sentido del humor Divino Un hombre que... Era el rey Midas, lo que tocaba, lo hacía oro Un hombre que gracias al género son los teatros maravillosos Es lindo ver que la gente te diga Yo me hice actor porque tu papá Y... Pues es bonito saber que México tuvo un mano en los fábricos Más bonito para mí que la hija que mi qué Y esta obra en particular es una obra hermosa Que se repetirá y se repetirá por años Es un clásico El violinista en el tejado, sí Fíjate que yo me acababa de casar y ya no me tocó hacer el personaje de las hijas Hubiera estado increíble Y hubieras compartido escena con tu papá, ¿no? Papá medio la compartí con el silvio que viene porque él hacía la voz Y él me dirigió y él era el productor y él era el dios Pero este... Pero cuando vi el violinista dije Oye, y aparte vivía yo en Acapulco, así es que no había ningún... Le dije, bueno, pues no me tocó Pero era una historia muy linda porque es el papá de cinco hijas Este, de alguna manera pues sí había una similitud Porque somos cinco hermanos, tres mujeres y dos hombres Y no, estaba adorado Adorado, adorado Cantaba precioso Ganó todos los premios La comunidad judía lo idolatró Y la hizo en varias ocasiones, creo que dos o tres veces la presentó Y con muchas representaciones Fue una leyenda en el teatro aquí en México Y te iba a preguntar, digo, vienen recuerdos muy bonitos, ¿no? Como que... y eso es el poder que tiene la música El poder que tiene escuchar Los primeros acordes, ¿tú ya sabías qué eran? Sí, por supuesto, se te mueve todo Digo, te transporta Bien lo acabas de decir Te transporta a épocas, a olores A este... Sensaciones Es muy bonito que estas obras se hagan en México Y que se repitan Y que la gente contribuya yendo al teatro Porque en esa época los teatros eran atiborrados O sea, yo cuando hice el diluvio que viene Fueron tres años y medio Dos funciones diarias de martes a domingo Y la gente salía de la primera función Compraba otra vez otro boleto Y regresaba a ver la segunda función O sea, era un fanatismo de bienestar Hablando de bienestar Porque salían alegres, salían Yo veía de repente que entraban familias así Que estaban medio peleadas, ¿no? Y terminaba la función Y los veías a todos abrazándose, amándose O sea, así te transforma Esa es la magia del teatro De la música Del arte que hacemos nosotros Y también de eso Que necesitamos al público Que vaya a ver, que vaya a ver teatro Y se sigue haciendo muy buen teatro en México Muy buen teatro Sobre todo más que necesitamos El público lo necesita Mi hija está por estrenar ahora Sugar ¡Ay, qué bien! Y el otro día puse un hashtag Todos somos Sugar Pues sí, porque ¿qué queremos? Felicidad, paz, armonía Sentido del humor Chistes, alegría Y todo eso te eleva de alguna manera Tu rollo vibracional Que no hay nada que te mueva de ahí Entonces cualquier problema Lo ves desde otro ángulo Lo absorbes diferente Lo puedes pasar sin ningún problema Y el teatro tiene ese encanto Que te hace reflexionar Lo viviste Ahí en vivo y a todo color No te lo contaron O sea, hay escenas en las cuales Te pasan accidentes Y los tienes que salvar Y el público ni se entera Y tú, bueno, tras backstage Digamos, estás Y aquí tenía que salir con los zapatos Y no salí Y entonces, ¿no? O sea, como que tú te lo Pues tú lo vives como actor diferente Y el público no se da cuenta Y de eso se trata Sí Y yo digo que es como un boomerang Porque va y viene Va y viene Y va y viene Y va crechendo, crechendo Y claro, luego entiendes Que la gente se para y aplaudan Y salen cantando la canción Tarareándola O sea, es Y muy emocionados, ¿no? También que es bonito ver al público también llorar Cuando los haces llorar de cierta forma Los conmueves, los tocas Bueno, el diluvio Y rematando con la paloma Yo medio No ves Se supone que esa cuarta pared Nunca debes de ver, ¿no? Pero cuando tienes tanta luz Sí puedes echar un ojito Y la gente no se ve Porque Y veía yo Mucha gente llorando De que se les movía todo Y tengo cartas de gente Que por ejemplo Que me dicen Gracias a tal escena que hiciste Logré llorar la muerte de mi mamá Que no la había llorado nunca Imagínate Este Es sanador Es sanador Y sí tienes que adentrarte En los personajes Con muchísima honestidad Con mucha verdad Para que la gente Se identifique con ella De otra manera Es clic, 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 clic Y te cambian Exacto O se van a ver otra obra de teatro Pero eso es la maravilla Del arte en sí Que es verdad Que sea verdad Que sea desde dentro Para que pueda tocar Más corazones Mónica, qué placer Yo quisiera seguir hablando Contigo muchos años más Qué gusto tenerte aquí Leo, qué padre Tenerte aquí también Manda un saludo A los mesonalobres Que nos están viendo Diles Hola Hola No se pierdan el capítulo No se pierdan el capítulo A partir de hoy Con grandes historias y personajes Y se llama Lucas Sí Él es Lucas 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 Yo soy Mariana ¿No? ¿Ya les dijiste? ¿Qué? ¿Cómo es tu personaje? ¿Ya? Ya sabemos todo de ti De tu familia ¿Cómo ves? Somos bien chismosos Bien chismosos Muchísimas gracias Mónica Muchísimas gracias La música se vive En esta historia me suena